Buenas tardes, nosotros nos hemos reunido en la reunión ampliada de comunidades eclesiales de base para tratar tres puntos importantes en nuestro caminar. Uno, evaluar el encuentro nacional que se ha realizado en Santa Cruz a nivel de comunidades eclesiales de base. Dos, ver la vinculación de comunidades eclesiales de base con la misión, una tarea que está la iglesia en Bolivia en estos años. Y tres, pensar a partir de las conclusiones del encuentro nacional, revisar la proyección de las comunidades eclesiales de base a nivel nacional. Entonces, esta mañana hemos tenido la evaluación donde cada jurisdicción ha presentado los puntos positivos, menos positivos y sugerencias para el próximo encuentro. Y también hemos hecho a nivel nacional algunas apreciaciones de lo que hemos ido haciendo en el encuentro. En general, pues, como evaluación ha salido positivo. Es decir, las experiencias que han podido compartir y a las conclusiones con las que se ha llegado ha favorecido el caminar y el compromiso de muchas comunidades. Como, por ejemplo, en La Paz han hecho una réplica del encuentro asumiendo la misma temática y con la participación de los mismos delegados. Entonces, eso ha favorecido para poder asumir nuevamente con mayor fuerza el dinamismo de las comunidades eclesiales de base. Esta tarde, el Padre Ebar de Cochabamba ha presentado algunos puntos o resaltado algunos puntos que están en el documento de trabajo de preparación al V Congreso Americano Misionero. En aquello que concierne, sobre todo, con la vida, la misión, el caminar de las comunidades eclesiales de base. Para decir que, justamente, la misión tiene que ser asumida en las comunidades eclesiales de base como proyección en esa nueva manera de ser iglesia en la que ya estamos metidos juntos. Entonces, debemos asumir, pero no hacer que, como ya se está viviendo la misión, no. Hay que volver a retomar, hay que volver a tener la fuerza para asumir la misión. En estos momentos, hemos estado en reunión para revisar un poco ya parte del actuar, que es la recomposición del equipo nacional. Porque cada zona tiene que nombrar un delegado al equipo nacional. Aparte de un joven y los obispos también tienen que nombrar una persona para el equipo nacional. Entonces, ya mañana será el ir planteando, a partir de lo que hoy también he sido proponiendo en cada zona, qué se va a hacer, cómo se va a trabajar en la zona. Mañana ver qué se va a hacer y cómo se va a trabajar a nivel nacional en las comunidades eclesiales de base. Que tienen que ver con, al menos, tres aspectos concretos. Uno, la articulación de las mismas comunidades eclesiales de base a través de sus delegados. Dos, la formación. Y en eso, algunos han pedido una prioridad mayor. Y el otro son acciones concretas para insertarse en un nuevo modelo de iglesia y de sociedad.